¡Suelta! Llevamos a rubar el cuarejo, se va si se tonta, es muy lento. La península de Yucatán se caracteriza por la ausencia de ríos superficiales. Esto se debe al tipo de suelo que es muy poroso, por lo que el agua se filtra y crea flujos de agua en el subsuelo. La inexistencia de fuentes de agua dulces superficiales hacen que el ciclo del agua varíe un poco con respecto a los sitios en los que sí existen estas fuentes de agua a ras de tierra. Todo comienza en el mar, donde el calor causado por el sol genera grandes cantidades de vapor que suben al cielo y forman nubes. Durante este transcurso se pierde la sal del agua por el proceso conocido como destilación. Una vez formadas las nubes, estas son impulsadas por el viento, provocando que lleguen tierra adentro, y a lo largo de este camino se van enfriando hasta que el agua cae de nuevo en forma de lluvia, principalmente en las zonas donde la vegetación es abundante y la temperatura más baja. Por esto es muy común que en zonas rurales donde aún existen grandes manchones de vegetación, llueva mucho más que en las ciudades o en la costa, donde la temperatura es más alta. En los sitios donde la precipitación es mayor, gran parte de la lluvia se filtra rápidamente hasta llegar debajo de la tierra, lo que permite la recarga de agua dulce en las corrientes subterráneas. La lluvia que no logra filtrarse forma cuerpos de agua temporales conocidos como aguadas o en algunas ocasiones se forman pequeñas corrientes, pero éstas desaparecen muy pronto, pues el agua se evapora rápidamente. Ya debajo del suelo, el agua corre con dirección a la costa, brotando nuevamente en forma de manantiales, en las zonas de Ciénaga o incluso en las orillas del mar donde se inicia de nuevo el ciclo del agua. Las áreas de recarga se ubican principalmente en el centro, oriente y sur del estado, donde la precipitación anual oscila entre 1.000 y 1.200 milímetros, abarcando aproximadamente el 57% de la superficie estatal. La capa de agua dulce varía desde los 80 metros al sur del estado hasta los 15 metros en la zona costera y debajo de ésta se encuentra el agua salada, que al ser más pesada y densa, no se revuelve fácilmente con el agua dulce. Sin embargo, en aquellos sitios donde la extracción de agua es excesiva, se corre el riesgo de sacar toda el agua dulce y llegar hasta el agua salada que no es apta para el uso y consumo humano. Es importante saber que dentro del ciclo del agua en la península, las actividades humanas tienen mucho que ver con la calidad del agua que llega al subsuelo, ya que por la facilidad con la que el agua se filtra, ésta comúnmente lleva consigo todas las sustancias que se encuentran en el suelo. En las áreas rurales es posible encontrar contaminación por los químicos que se usan en las siembras o por las aguas residuales de las granjas. Y en las áreas urbanas, lo más común es la contaminación por productos de limpieza, aceites de vehículo, aceites comestibles y otras sustancias de uso común. Para poder tener agua de buena calidad, necesitamos que las zonas arboladas se conserven, permitiendo la recarga del manto creático con agua de buena calidad. Por ejemplo, Kushtal es una región muy importante, pues aún es posible encontrar manchones grandes de vegetación bien conservada, que propician una mayor precipitación. Y por su cercanía con la ciudad de Mérida, el agua que se capta en esa zona es la que abastece a más del 50% de la población de la ciudad.